Y al igual que lo están haciendo otros países del mundo, Guatemala empieza a reforzar sus medidas fitosanitarias ante la alerta mundial de un aumento en la fiebre porcina africana. La Asociación de Porcicultores de Guatemala, APOWA, dio a conocer que a la fecha, junto al Ministerio de Agricultura, se han adoptado nuevos controles de inspección de productos porcinos. Hay una enfermedad en Asia que tiene alarma a todo el mundo, que es la peste porcina africana. Gracias a Dios aquí cerca no tenemos nada de eso, pero esperamos mantener los controles junto con el filtro del MAGA que nos ha apoyado para que esto no suceda y no nos afecte. Pues sí, definitivamente el MAGA está apoyando y nosotros estamos como sector privado también apoyando las normas reguladoras que la OIEA ha expuesto a nivel internacional. Tenemos una positiva razón de que acá no vamos a vernos afectados con eso, porque la producción sería la dañada. Y el apoyo del MAGA pues es indudable, muy importante, sin dispensar. Nuestra región a nivel continente no tenemos nada en ninguno de los países, ni en el sur, ni en el norte, ni en el centro de América. El Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, o IRSA, indica que la peste porcina africana es una enfermedad hemorrágica altamente contagiosa con una elevada morbilidad y mortalidad. Se establece que hasta el 100% de los animales infectados mueren. Actualmente la enfermedad no se encuentra en Centroamérica. Según reportes de Salud de Naciones Unidas, el virus no genera un riesgo para el humano. Sin embargo, la enfermedad vírica puede poner en riesgo la población porcina de un país.